Muy buenos amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos una review cuádruple de Florenzi Mascherano, Mertens y Allison en FIFA 23 Ultimate Team. El día de hoy vamos a ver varias reviews, pues tanto de Allison como lo vieron en el título. Una que otra carta, Florenzi y Allison me parece que sí son más relevantes y son jugadores que a lo mejor pues podrían merecer una review solos, pero pues Mertens, además un jugador pues que no para qué hacerle la review solo y pues sí, por eso estoy haciendo así de una vez este video. Vamos a empezar hablando de Florenzi, que lo probé en otra cuenta porque el primer día me salió intransferible. Ahí está, este clip lo saqué pues cuando lo probé. 23 partidos, 1 gol, 6 asistencias, 1.73 de altura, con 67 kilos de peso y tipo de cuerpo único. Florenzi es una carta que aunque no lo parezca es legendaria en el FIFA porque ha tenido mucho recorrido, o sea mucha historia desde FIFA, yo diría que desde FIFA 15, pero principalmente FIFA 16. Fue cuando empezó a tener cartas muy buenas, en FIFA 17 se empezó a usar mucho como lateral y mucha gente lo cambiaba a box to box. FIFA 18 sacó una carta de box to box que estaba extinta en medio millón, en el 19 otra vez saca SBC, saca cartas que eran buenísimas. En el FIFA 20, ahí sí, para que vean ya no tanto. Y luego en el 21 lo revivieron porque sacó una carta que no sé si se acuerdan que era del PSG y luego lo cambiaron a la Roma por el Eurocopa que ganó Italia en esa temporada. Entonces era todo arriba de 90, con 5 de skills, 5 de pierna mala y pues tenía sus cositas. Entonces este Florenzi también tiene sus cosas y hay que analizarlo. Elevado medio derecho, 4 de skills, 5 de pierna mala. Posiciones lateral derecho, carrilero derecho, MC y no tiene ningún rasgo. De ahí vamos a pasar a Mascherano Futis que lo probé en la tanda con este Florenzi pero lo probé en menos partidos. Lo probé durante 9 partidos. Este jugador tiene una altura de unos 74, pesa 73 kilos y tiene tipo de cuerpo Short and Lean Minus o Short and Lean Menos, no sé cómo lo quieran pronunciar. Pero bueno, este tipo de cuerpo le ayuda mucho en la movilidad aunque sí es bastante tanquecito en la cancha, curiosamente. Es un jugador que tiene el rasgo de usa barridas que me parece importante. Tiene posición de central y MCD y pues vamos a hablar de él el día de hoy. Luego dos jugadores que tengo en esta otra cuenta son Allison que ya lo usé durante 18 partidos. Mide 1.91, pesa 91 kilos, tiene tipo de cuerpo único, 2 de skills. Curioso porque los porteros suelen tener 1 de skills. Y 5 de pierna mala. Rasgo, saque de manos largos, sale de la portería, sale por los centros y estadísticamente está bastante bien. O sea, es la carta que merecía, no que tuviera media 98 el TOTS pero que no tuviera 92. O sea, el TOTS parece como si hubiera sacado dos SIF y ya, ¿me entienden? Entonces, esta era una carta que se acerca más a lo que pudo haber sido un TOTS o que debía de ser un TOTS como su SBC. Bastante bien. Y ya para terminar hablaríamos de este Mertens, o sea, de su tipo de cuerpo y todo eso. 13 partidos, 9 goles, 6 asistencias. Doble rasgo de tiro importante. Posiciones MSOMP delantero, 1.69, 61 kilos de peso elevado medio derecho 5 y 5 con estadísticas bastante buenas en unas cosas y en otras no tanto. El tiro es bastante fino junto a los rasgos pero tiene 89 de reacciones y 90 de compostura que no es la gran cosa. Tiene muy buena visión, pase corto y efecto pero le falta pase largo. Tiene muy buena aceleración pero el sprint ya no es el más óptimo. Y luego, muy mal físico, o sea, muy mala fuerza pero tiene buena energía y buena agresividad. Como que se compensa con unas cosas y en otras no tanto. Y luego, si hablábamos de Florencia y que era una carta legendaria de este Mertens, que les puedo decir que no sepan ustedes. Es un jugador que prácticamente de FIFA tras FIFA ha tenido cartas rotísimas, muy buenas, que a la comunidad siempre les ha gustado bastante. O sea, no, este puedo hablar pero desde, a ver, FIFA 14 y eso no. Sí tuvo unas cartas muy buenas en FIFA 13 pero digamos que desde FIFA 17 yo diría que es donde empezó a tener sí cartas rotísimas que sacó un TOTS. Miren las stats, o sea, lo que les voy a decir de stats de este TOTS no tiene sentido. Tenía 99 de ritmo, 98 de regate, 98 de tiro, 97 de pase. O sea, eso no tiene sentido. Y luego ya, ¿qué te puedo decir de otros FIFA que seguía sacando TOTS, TOTS con el Napoli? Sacó flashbacks. Al año pasado yo creo que fue el año más flojito de Mertens que realmente no sacó mucha carta. Y bueno, este año le vuelven a sacar una carta muy buena. Su primera carta con 5 de skills y con 5 de pierna mala. Vamos a ver si vale o no vale la pena en FIFA 23 Ultimate Team. Bueno hermanos, una disculpa. Me alargué mucho en el intro, perdón. Pero bueno, este video igual, como siempre, que son videos de 3 o más cartas, pues van a ser largos. Y eso tienen que ya esperarlo, ¿no? Por cierto, ese tiro de Pogba, ese Pogba no tiene nada que ver con los clips. Pero bueno, esto sí. Ese gol de Pogba es de Pogba Metamorfo. Que por cierto, tiene la review en el canal. Si no estoy mal, por si les interesa. O no, no mames, no le subí la review a Pogba Metamorfo. Y mucha gente estoy seguro que pues la debe de buscar. O sea, que le debe de interesar ahorita que salen sobres. Pero bueno, vamos a empezar viendo clips de Florenci. Y hablando de Florenci. Que me parece una carta muy buena. Pero aquí vamos a ver algo. O sea, depende mucho de dónde lo vayas a usar. Como lateral, me parece que puede ser el segundo mejor lateral del juego. Tranquilamente. Porque es muy completo. Y es un beneficio que tiene este jugador. Es una carta que te ataca. Que defiende. Que tiene buenas animaciones. Que es agresivo. Que el salto y la energía están muy bien. Que la fuerza es mala. La fuerza realmente es mala. Es un jugador muy débil. Pero como lateral, no necesitas tanto fuerza como un MC. Como MC me gusta. Pero siento que le falta a veces posicionamiento de ataque. Y a veces le falta fuerza. Lo pueden usar ahí. Pero yo realmente donde destaco a esta carta. Es como lateral. Porque me gusta más que Carvajal. Me gusta más que Hakimi. Me gusta más que todos. Menos que Llorente. Que me gusta de este jugador. Tenemos aceleración de 99. Que está bastante bien. Se nota muy bien en la cancha. Tanto en old-gen como en ex-gen. 5 de pierna mala. 4 de skills. Tiene muy buen tiro lejano. Tiene un tiro, de hecho, muy top para hacer un lateral. Yo creo que casi casi que el mejor tiro. Que puedes encontrar en un lateral. Derecho. Y luego tenemos un pase también muy top. Como lateral. Pero como MC. También es top. Pero le falta efecto. Digamos que como lateral. Como no te pones tan exigente. Pues el efecto ya no lo criticas tanto vaya. Pero como MC. Si les diría que el efecto se puede notar un poquitito. No digo que mucho. Pero si un poquitito. Pase corto 99. Visión de 97. Que ambas están bastante. Pero bastante bien. La movilidad me gustó mucho. Es una movilidad bastante buena. Tiene reacciones de 97. Compostura 98. Todas estas stats. Creo que en movilidad si se notan. Si le hubieran puesto 5 y 5. Cuidado. Lo que hubiera sido ya con ese agregado. En animaciones. Depende mucho. Como MC. Me gusta. Pero no me parece algo que no haya visto en otro mundo. Sin nada del otro mundo. Mejor dicho. Y creo que pasa un poco con Llorente. Llorente es uno de los mejores MCs. Podría decir. Ajá. Pero no es top 3. Ni de pedo. Top 5. Bueno. Debatible. Pero lateral es indiscutiblemente el top 1. Y es lo mismo. O sea. A lo que quiero llegar aquí. Es que la defensa de Llorente. No es tan destacada como MC. A como es. Como lateral. Como lateral. No necesitas ese elevado elevado. Que si necesitas en este momento del juego. Como MC. Y por esto. Yo no usaría a Florenzi como MC. Creo que hay mejores. Y donde yo lo usaría. Es como lateral derecho. Que les digo. Me parece el segundo mejor lateral del juego. Y así. Así queda. La review de Florenzi. Si no quiero hablar mucho más de él. No lo voy a alargar mucho. Porque. Lo podría hacer. Si fueron el review de solamente esta carta. Pero como son 4 reviews. Y también queremos llegar. Cortita. O sea. Cortita y al pie. Ahí está. La review. Luego. Tendríamos. Un poco mi opinión. De lo que es más Cherano. Y esta review. Ay. Esta es complicado. Esta es complicado. Para que veas. Porque no lo puedo resumir. Como uno de los mejores MCs. O uno de los mejores centrales. De centrales. Muy bueno. Pero es que algo tiene. Es la altura. Que no me gusta. Y que hace que. Pues realmente. Yo no sé. Si lo. Si lo usaría. ¿No? Si lo usaría ahí. O sea. Si te da igual. El meta. Todo eso. Y tú solamente quieres jugar. Con cartas que te gusten. De central. Te va a cumplir. Vas a ver que es muy bueno. Y vas a decir. Va. Lo puedo usar aquí. ¿No? Pero de MCD. Yo creo que es donde más se le saca. Jugo a esta carta. ¿Qué tiene de bueno? Mira. Le falta tiro. Eso sí les voy a decir de una vez. No tiene tiro. Pero tiene muy buen ritmo. Tiene muy buen tipo de cuerpo. Tiene muy buena movilidad. Un combo bastante top. En regate de 99. En balance. Reacciones. Control de balón. Y con postura. Que hace que el jugador. Aparte de que se mueva bien. Sea muy molesto. Porque. No. Puede estar un tantito cerca del balón. Que te la va a quitar. Es muy agresivo. Tiene muy buenas entradas. Tiene muy buenas barridas. O sea. En intercepciones. Y en defensa. Como tal. Es de los mejores del juego. Eso sí. Tranquilamente. Lo puedo decir. Pero es que ahorita. Ya más que un. Un. O sea. Un jugador que defienda. Y ya está. No me dejarán mentir. Buscan un MC. O un MCD. Incluso. Que sea completo. Que te tire. Que te defienda. Que se mueva bien. Que tenga skills. Que tenga un pase top. Que tenga un físico top. Que tenga presencia. Que tenga todo. Por ejemplo. Yo les voy a decir algo. Vieira. Vieira tiene una defensa espectacular. Ajá. Pero luego. Ya no se mueve bien. No tiene skills. No tiene pierna mala. No tiene tiro. No tiene ritmo. Y por eso. La gente ya no lo usa. Tiene una de las mejores defensas del juego. Vieira. Pero si. Y si le sacan una carta. Con todo arriba de 90. Probablemente va a ser el mejor MCD del juego. Pero. Pues no. No le faltan cositas. Y es lo mismo con Mascherano. O sea. Mascherano yo les puedo decir. Que defiende mejor que Kanté. Defiende mejor que De Jong. Metamorfo. Pero De Jong es más completo. Y por eso me iría con De Jong. ¿Qué MCDs me gustan más que Mascherano? Me gusta más Van Dijk de MCD. Me gusta más Bellingham Touch. Me gusta más Xavi Alonso. Me gusta más De Jong. No sé si ya lo había dicho. Me gusta más Rodri Futis. Pero luego de ahí. Bueno. Me gusta más Milinkovic Savage. También por la altura. Y porque es más completo. Milinkovic Savage. Me refiero al que es Metamorfo. El MC. Y lo veo a un nivel similar. O un poquito por encima. De un Seedorf Metamorfo. Que es buenísimo Seedorf Metamorfo. Así lo veo en este Mascherano. Con unas cositas mejores y otras peores. ¿Qué son las cositas peores? No tiene tiro. No tiene tiro. Y los regates. Se mueve muy bien. Pero los regates de 83. Le pueden afectar en ciertos giritos. Con balón. Sin balón no hay problema. En tema de pases. Pases muy complicados. Se te puede complicar por el efecto de 81. Y la visión de 87. Principalmente pases filtrados. Pero pases de. Pase un pase raso. Un cambio de juego. Ese tipo de pases. Yo no creo que van a haber problema. La verdad. Pues paredes. Todo eso. Pases de primera. Lo va a hacer bien. Solamente que les digo. Ya pases complicados. Más largos. Donde se necesita efecto. O un pase filtrado. Donde se necesita la visión. Te puede afectar. Vale la pena. No mames. Esta carta. Creo que está a precio media. O sea. Lo vuelvo a decir con Florencia. Y lo vuelvo a decir con Mascherano. Si lo quieres probar. Porque es Mascherano. No pruébalo. De hecho. Me parece mil veces mejor. O sea. Obviamente van a decir eso. Van a decir. No mames. Porque. O sea. Obvio va a ser mejor que. Que su versión base. ¿No? Y yo te voy a decir. Sí. Pero. Lo que pasa. Es que la carta base. O sea. La carta Mascherano de 88. Salió cuando. Habían puras cartas de oro. Entonces. Ahí destacaba mucho. O la carta del mundial. Pues también habían cartas especiales. Pero poquitas. ¿No? Y este sale cuando hay. 800 mil 500 MCs. Y este Mascherano. Destaca más. Que en su momento. Mascherano base. Icono. Digo. Héroe base. De 88. A eso quiero llegar. Que este es más especial. Que los otros. Para el momento del juego. En el que estamos. Y eso tiene mucho mérito. Porque ahorita hay una cantidad de cartas. Que ustedes mismos me lo dicen. Ya no saquen la review de este jugador. Porque ya sabemos que va a ser bueno. Porque todos son buenos. Y. En este momento del juego. Cuando eres especial. Cuando puedes ser de los mejores del juego. Porque realmente diría. Este. Eh. Mascherano. Es de los mejores MSDs del juego. Top 3. No lo sé. Top 5. Me cuesta. Me cuesta ponerlo en un top 5. Pero ya. Después de ahí. Entre top 5 a top 10. O sea. Top 6 a top 10. Mejor dicho. Creo que sí puede entrar. Y creo que sí le va a gustar a algunos. Yo. Estoy seguro que voy a ver en los comentarios. Gente diciendo. Que a mí me gustó mucho Mascherano. Porque. Es fácil de usar. Y porque tiene cualidades. Muy buenas. A la Canté. De hecho. Me gusta más que Canté. Diría. La verdad. A mí me gusta más que Canté. Y ya. Esto. Con Mascherano. Luego pasaríamos. Alisson. Y Alisson. Van a tener preguntas de porteros. Esto me lo voy a ir preparando. Para. O sea. Voy a buscar porteros en Foodbin. Que. Me van a preguntar. De una vez. Me gusta más que Black. A mí me gusta más que Black. No me gusta más que Courtois. Totti. No me gusta más que Terestegen. Tots. No me gusta más que Van Der Sar. Totti. Yo creo que esos tres. Son los mejores tres porteros del juego. A no ser que ahorita. Se me esté olvidando otro. Pero sí me gusta más que Black. Footies. Sí me gusta más que un Walker. Metamorfo. Que un Savi. Infutis. Que un Zamba. Casillas. Checkney. Es Michael. Peter Sech. De portero. Ederson. Neuer. Que Neuer creo que no tiene cartas especiales. Como portero. Si no estoy mal. Me gusta más que Cabrera. Me gusta más que. Déjenme revisar. Me gusta más que De Gea. Me gusta más que el Dibu Martínez. Me gusta más que Donnarumma. Que Ramsdale. O sea. Yo creo que en la Premier League. Si es que ahorita. No se me pasó alguno. Es el mejor portero que hay en la Premier League. Eso es un hecho. Es el mejor portero de la Premier League. Es el mejor portero del juego. Para mí no. ¿Qué le falta para ser el mejor portero del juego? Tal vez un poquito más de altura. Y eso que de repente Allison no te da mucha confianza. Que son un poquito como animaciones raras. Lo típico ¿no? De Kolderiu. Que siempre se quejaba de Allison. Que era como el traidor. Yo siento que a veces se le siente eso. A esta carta de Allison. Igual se me complicó mucho sacar clips. No porque. No soy Dios tampoco. No. Van a decir. No mames. Este vato está diciendo que es muy bueno. No. Pero. Curiosamente cuando lo probé. Como que no. No. No llegaban tanto los rivales. O sea. No habían tantos tiros que tú dijeras. No mames. Aquí te vas a dar cuenta. Si es bueno o es malo. Entonces muchos clips. Van a ver como que defiendo a lo pendejo. O van a ver clips. Donde el rival tira. Y ni siquiera la para Allison. Pero quiero que vean las animaciones. Lo de la review de los porteros. Siempre es complicado por lo mismo. Para sacar clips. Porque pues que sacas cuando les meten gol. O cuando la tajan. Pero. Para que. Para encontrar esos clips. A veces no es tan sencillo. Pero bueno. ¿Que vale la pena? Si vale la pena. No me parece el mejor portero del juego. Pero vale la pena. Tiene buenos links. Es el mejor de la premier. Es rápido. Se le siente bien la mejora en velocidad. No es el más rápido. Pero es rápido. Y luego. Me gusta mucho. El saque. Junto a la 5 de pierna mala. No creo que sea el mejor saque del juego. O bueno. No. Si puede ser de los mejores. O el mejor. Eso si no lo había pensado. Pero no. Es igualmente. Es una muy buena carta. Y que lo recomiendo. Lo recomiendo. Bastante. A este. Allison Becker. Luego pasaríamos. A este. Mertens. Que es el Mertens de 95. Y este Mertens. Lo voy a decir de una vez. Si dije. Con Mascherano. Si dije. Con Florenzi. Que usen las cartas. Que quieran. Y eso. Que son cartas buenísimas. Que en su posición. O sea. Florenzi como lateral. Mascherano como MCD. Son destacados. Porque lo son. O sea. Si. Eso dije. Con esas cartas. Con Mertens. Se los digo. A la quíntuple. No sé. O sea. Se los digo. Mil veces más. ¿Por qué? Porque Mertens. No te mejora. A nadie. O sea. A nadie. Bueno. Digo a nadie. Mira. Voy a poner. En los. En los jugadores populares. De Fudbin. Voy a ver cartas ofensivas. Obviamente. No va a ser mejor. Que un Vinicius. Que un Neymar. Que un Cristiano Ronaldo. Que un Rodrigo. O SBC. Que tampoco. O sea. Rodrigo lo tienen muchos. No van a decir. Ay. Estoy diciendo cartas caras. Bueno. Rodrigo. Mucha gente lo tiene. Llevamos cuatro. No es mejor que Chiesa. De objetivos. No es mejor que Del Piero. Icono. No es mejor que Nazario Prime. No es mejor que Nazario Titans. No es mejor que Henry Metamorfo. No es mejor que Eto'o Metamorfo. No es mejor que Pelé Metamorfo. No es mejor que Gugu SBC. No es mejor que Ococha. No es mejor que Pogba Metamorfo. No es mejor que Mbappé Tots. No es mejor que Benzema. Ni que Zidane. Aunque Zidane sea más MC que MSO. Pero bueno. No es mejor que Zidane. No es mejor que Ginola. No es mejor que Rashford. No es mejor que Ronaldinho. Lo que. Si se es mejor que Tiago. Futis. No sé. Eso sí. No sé. Van a decir. Pero dijiste cartas que son random. Bueno. Me metí a popular. Por decirles algunas. Porque es que si me pongo. A ver. Mejores MSOs. Y mejores delanteros. No voy a terminar de decirles. Cartas. Mejores que este Mertens. ¿Por qué? Porque tiene detalles. Demasiado marcados. Que son la fuerza. Es demasiado débil. Pero demasiado. Yo creo que es de las cartas más débiles. Que he probado. Este año. Las reacciones. Se le notan. No en la movilidad. Porque la movilidad es top. O sea. Él no necesita reacciones de 99. Se le nota. Cuando. O sea. Agarras el balón. Quieres tirar. Quieres pasarla. Y se tarda un poquito. Entonces. Las reacciones se le notan. La compostura se le notan. Porque de vez en cuando. Puede llegarte a fallar. Se le nota el pase largo. A veces. Se le nota el sprint. Porque en una carrera larga. No es tan destacado. Como otros jugadores. Entonces. En resumen. En resumen. Este Mertens. Es para plena diversión. Porque mucha gente lo va a sacar. Y estoy seguro. Que lo van a usar. Pues como una media. Yo les voy a decir algo. Para esos. Fundadores. De. La Mertens neta. De FIFA 16. De FIFA 17. De FIFA 18. 19. O sea. Que eres de los míos. Vaya. Si te gustaba ese Mertens. Te va a gustar mucho. Este Mertens. Usándolo. A como se debería de usar ahorita. Porque. Tiene un tiro lejano brutal. Tiene un tiro lejano. Bien chetado. Tiene una definición. Muy buena. Porque le ayudan mucho. Los rasgos. A pesar de que tenga. Compostura 90. Los rasgos. Le ayudan mucho. Tiene una muy buena movilidad. Tiene 5 de skill. 5 de pierna mala. Buen pase filtrado. No pase largo. Eso es diferente. Pase filtrado. Un buen pase corto. Tiene buena aceleración. Que le ayuda mucho. A la hora de estar. Al borde del área. Haces. Por ejemplo. Te paras. Haces una skill. Haces una elástica inversa. Y te vas corriendo. Y con ese 99. De aceleración. En all gen. No next gen. Va a ser difícil que te paren. Este. No voy a hacer comparaciones. Muy específicas. Más que las que hice ahorita. Y más por mame. Por ver. Quienes son las cartas populares. Porque de todas las cartas que dije. Estoy seguro. Que tú debes de tener alguna. Y si no tienes alguna. Pues no sé qué pedo. O sea. Porque si estás haciendo muchos. Esos 10.84. Te pudo haber salido. Cocha. Que dije ahorita. O te pudiste haber hecho. A Del Piero. O te pudo haber salido. A To Metamorfo. O te pudiste haber hecho. A Kiesa de Objetivos. O a Rodrigo SBC. Que Rodrigo. Creo que todavía no se va. Si no estoy mal. No. O sea. Se va en tres días. Entonces también ese. Se lo haces en corto. Y todas esas cartas. Son mejores que Mertens. Pero Mertens. Tiene ese. Ese. Ese cariño. Que mucha gente le debe de tener. Por haber salido. En otros años. Y por haber tenido cartas chetadas. Otros años. Eso sí les digo. Yo no sé qué le costaba a EA. En ponerle. Imagínate. 99 en todo en regateos. En reacciones. En compostura. Todo. El mismo tiro que tiene. Pero 99 en eso. Mejorarle el pase largo. Ponerle 99 en sprint. O sea. 99 en ritmo en general. Y ponerle incluso fuerza de 85. O de 95. Que más da que tenga fuerza 95. No va a ser la mejor carta del juego. Porque es Mertens. Si mide 1 o 40. A lo que quiero llegar. Entonces. Yo creo que EA. Si lo puedo haber chetado un poquito más. O sea. Yo creo que ya a estas alturas. Con este tipo de cartas. Aunque sean relleno. En un equipo. Pues chetenlas. O sea. Ya. O sea. Lo que les digo. Qué más da. Qué más da que le ponga 5 y 5. A Robby King. No estoy diciendo. No me estoy quejando. Que el contenido sea malo. Tampoco. Solamente es una sugerencia. Que lo podrían hacer. Pero bueno. Yo sé que lo hacen. Como para que hayan cartas malas. Y que bueno. Cuando abres un player pick. De metamorfos y de footies. Te salga el footie. Que es malo. Pero me hubiera gustado mucho. Tener un Mertens. A la altura de otros Fifas. O sea. Con reacciones y con postura más altas. Con pase largo. En general. Con las estas más altas. Pero bueno. Estas son todas las reviews. Que tenía. De estos jugadores pendientes. Ya no me quedan tantas reviews pendientes. Miren. Yo tengo una listita aquí. Que no les voy a enseñar. No. No. Porque no quieran. Si no. No más. Ahorita me da pereza enseñarla. Donde tengo. Anotado todo lo que tengo pendiente. Y quitando. Esta cuádruple review. Ya solamente me falta hacerle review. A las cuatro cartas. De la copa. Que no las tengo. Porque no he jugado a la copa. Pero me las prestarán. Y ya yo la haré de review. Yo creo que ahí no voy a poner clips. Porque. Las vas a probar de un chingazo. Y la verdad. Si me da pereza. Dar saque, 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 saque clips. Y Falcao. Que es Falcao de 95. Futis. Ese Falcao. No lo he probado. Ese lo voy a probar. Yo creo que junto a las cartas de copa. Ah bueno. Y me faltaría el SBC de hoy. Que es Tiago Alcántara. Si lo voy a probar. No lo voy a subir tres semanas después. Si lo voy a probar. No se preocupen. Yo creo que lo voy a probar. Junto a esas mismas cartas. Pero bueno. Espero les haya gustado el video. Si fue así. Pues denle like. Suscríbanse. Compártanlo con sus amigos. Ya saben que me pueden decir abajo en los comentarios. Que video en específico. Les gustaría ver. Que review, análisis o lo que sea. Y nada más. Gracias por sintonizarme un día más. Y esto ha sido todo. Yo soy Frafilter. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.